Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a reaccionar al trailer oficial de Garden of Bambam capítulo 4 Vamos a ver muchos secretos y teorías Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Yundresito ahora es policía Y está ayudando al sheriff a atrapar a los pollitos delincuentes Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho También deja tu gigantesco like y comente a la banda de los pollitos Para que los podamos atrapar A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti hemos encerrado a los pollitos delincuentes Dice que soy un delincuente Por ahí la gente es lo que habla Vamos a darle play amigos Ay no ¿Qué le está pasando a Tarta? Ay miren este es Lousseline Pero está encerrado y miren Amigos el sheriff No y a Jumbu Josh también lo han atrapado Ay amigos y esta habitación es para qué Ay no A Stinger Flip también lo tienen ahí atado Ay miren al pollito amigos Y miren a Opia no te lo puedo creer ¿Por qué los tienen encerrados? Ay amigo no entiendo nada Y miren Amigos el sheriff con el pollito Y miren a Bambalina Está con los chicos malos ¿Qué? No amigo no entiendo nada Y miren un nuevo teleférico de color verde Ok esta misión ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ay amigo no entiendo nada Y miren esta es la habitación de Queen Bouncelia Y miren aquí en el tablero está pintado Jester Y dice nada es lo suficientemente divertido Y Jester está llorando amigos ¿Pero por qué? Ok 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 Amigos pero saben algo No vi a Bambal ¿Qué? ¡No! Miren ahí está Queen Bouncelia Está sentada en el trono Miren se le logró ver la corona Quiero fecha Quiero fecha No amigos todavía no tiene fecha Pero miren Algo curioso El 4 tiene los colores de Jester Vamos a analizar este video detenidamente Ya que sin duda esconde muchos secretos Empezando con Tarta amigos ¿Qué le pudo pasar a él? ¿Pero vieron? Tiene las alas abiertas Y estas son sus plumas amigos Y miren como está mirando ¿Acaso se está volviendo malvado Tarta? Y es como si estuviera gritando Miren como hace el cuello Amigos es un grito agónico Tarta no quiere estar ahí en ese lugar ¿Será que el pobre Tarta está llamando a Opila? Y no entiendo por qué todos los encerraron Miren Aquí está Slow Selene Pero amigos miren como está Slow Selene Es como si se hubiera escondido aquí ¿De quién se está escondiendo? ¿Quién pudo ser tan malo para encerrarlos? Y miren amigos Cada monstruo tiene este botón aquí Como si ellos emitieran algún sonido Y miren amigos Aquí está corriendo el Sheriff Pero vieron Es como si él los estuviera ayudando Porque nosotros vamos atrás de él Él no nos hace nada Y miren a Jumbo Josh Pobrecito Y él nos queda mirando como pidiéndonos ayuda No te preocupes Jumbo Josh Yo te ayudaré compadre Y tal parece que en esta habitación Tenemos que hacer una misión Y aquí dice Sistema operable Esto me recuerda a la prueba de Namnalina Y miren amigos A Stanger Flynn también lo encerraron Y tiene el ojo cerrado Amigos Él aprovecha cualquier ocasión para meditar Porque ustedes saben que en la pelea que tuvo con Jumbo Josh Él cayó amigos Y miren aquí se logra ver a Jester Y de la nada Stanger Flynn se despierta Y lo ve como asustado Y miren pobrecito Stanger Flynn Compadre no te mereces eso Y en este lugar tenemos que abrir esta puerta Y miren Aquí está el hijo de Opila Pero se ve adorable Porque ustedes saben que el hijo de Tarta y Opila Se fue con nosotros en la final del capítulo 3 Y miren amigos Él se monta aquí en este lugar Como si se tratara de un trabajo en equipo Como si él tuviera que presionar ese botón Y luego yo presiono este Para luego entrar aquí amigos Y miren a Opila Y esta entrada tiene los colores de ella O sea que esta entrada es la de Bambam O sea que cada monstruo tiene su entrada Y Bambam también está encerrado ¿Pero quién los puede tener aquí encerrados amigos? Escribe tutorial en los comentarios Yo digo que fue Jester Ya que al parecer todos le tienen miedo a él Y él llegó justo después de la pelea Y miren amigos El sheriff viene caminando con el hijo de Opila y Tarta Y tiene su gorrito y su placa ¡Ajá! El policía de la familia Pero lo que me sorprende es el trabajo en equipo Que estoy haciendo con el hijo de Opila Y tal parece que él se comunicó con el sheriff Para que me ayude Y miren amigos Esta bambalina Pero está triste Y miren amigos Aquí vemos un árbol como de manzanas ¿Será acaso de Jumbo Josh? Porque miren Tiene los colores de él Y ustedes recuerdan en el capítulo 1 Que vimos el dibujo de Jumbo Josh en la pared Y dice Come frutas y verduras Para que seas fuerte como yo ¿Acaso él nos va a ayudar aquí en el capítulo 4? Y lo curioso es que está este teleférico de color verde Y miren Tenemos que hacer esta misión Y él se asoma aquí amigos Pero esta misión es con tiempo ¿Y qué pasa si no lo cumplimos? Y miren amigos ¿Quién vuelve a aparecer? ¡Mr. Cabot! Ok, tenemos que poner cosas aquí en este lugar Y miren Esta es la entrada de Queen Boncelia Y tiene este hongo aquí que ilumina Pero miren Aquí está su reino Esta es la entrada de ella Pero tiene como trampas Para que uno no entre Pero miren la forma que tiene la puerta amigos Es exactamente igual a esta Cuando el sheriff está corriendo como ayudándonos Tiene la misma forma de la puerta de Queen Boncelia Pero ahora tengo dudas ¿Será que estábamos escapando de ella? Y miren el sheriff está apurado ¡Ja, ja! Está corriendo conmigo ¿Será que le tiene miedo? Y miren aquí está pintado Yester en el tablero Pero lo dibujaron llorando Así como dibujaron llorando a Namnap en el capítulo 3 Y por cierto ¿No vi a Namnap? ¿Acaso no va a aparecer en el capítulo 4? ¿Qué le pudieron haber hecho al pobre Namnap? Comenta este emoji si crees que va a aparecer junto a Namnalina Y miren amigos Estas son las mismas paredes del castillo Y está cubierto este dibujo con esta manta gigantesca ¿Será que esconde otros monstruos atrás de ella? Amigos, ¿pero saben a quién tampoco vi? Al Capitán Fiddler ¿Será que lo veremos en el capítulo 5? Y miren amigos Aquí está Queen Boncelia sentada en su trono Se le logra ver la corona No cabe duda que Queen Boncelia va a tener participación en el capítulo 4 Pero bueno ¿Será que va a ser mala? Y ella es la que tiene encerrado a todos los monstruos de Garderof Bambam Pero lo que no me explico es por qué el pobre Tarte está sufriendo ¡Esperen! Amigos, miren ¡Es la misma pared de Queen Boncelia! O sea que es ella la mala La que le hizo eso a ellos No te lo puedo creer ¿Será que ella con su varita mágica tiene poderes? Y busca atormentar a todos los monstruos de Garderof Bambam ¿Pero qué es lo que ella quiere lograr? Amigos, ¿y será que ella también los tiene encerrado a ellos? Al pobre Jumbo Josh A Opila, a Banbalina, a Slow Selene Y a Stinger Flynn Y posiblemente también a Bambam No cabe duda que Queen Boncelia es la reina de la maldad Y el sheriff fue a hablar con ella, amigos Para resolver las cosas pacíficamente Pero luego nos tocó salir corriendo Porque Queen Boncelia es muy peligrosa Pero lo curioso es que estamos corriendo solo con el sheriff ¿Y dónde está el hijo de Opila? ¿Acaso Queen Boncelia se quedó con él? Todo para hacerle sacar el instinto salvaje a Tarta Ya que como se metieron con su hijo Le sacaron su lado animal ¿Y será que nosotros ayudaremos a escapar a los monstruos de Garderof Bambam? Aunque recuerden que Bambam nos dijo Que él se encerró porque no podía controlar su instinto salvaje Porque mírenlo, amigos Aquí está encerrado Bambam Y esta es una cámara oculta que lo está vigilando Y miren, miren, él se transforma Él saca su instinto salvaje Y lo mismo pasó con Tarta Y miren, amigos Esta es otra cámara de seguridad del capítulo 3 Y vemos a Bambalina triste Tal y como la vimos en el trailer del capítulo 4 Pero aquí no se logran ver los chicos malos Pero no entiendo por qué atraparon a Bambalina Si recuerdan que en el capítulo 3 ella se fue a dar clases Es decir, se fue al capítulo 2 ¿O acaso en el camino la capturaron? Amigos, este trailer ha quedado épico Escribe en los comentarios cuáles son tus teorías Los estaré leyendo a todos Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.